¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer. Gracias por la oportunidad y la invitación. Un placer que nos acompañe. ¿Qué opinión le merece la actuación del Gobierno de España desde este Gobierno del que forma parte Podemos, este partido tan peculiar? ¿Pero con relación a qué? Porque son tantas cosas. Bueno, en este momento hay una única cosa, que es la gran crisis del coronavirus, que está poniendo en cuestión una gestión que efectivamente, como usted dice, afecta absolutamente a todo. Sí. Bueno, el tema de la pandemia, que no es la primera vez que ocurre en el mundo, es que la misma debe servir, porque es una tragedia humanitaria, una tragedia sanitaria que afecta a la salud y a la vida de las personas. Tenemos que verlo desde el punto de vista de los principios de la solidaridad. Y, lógicamente, basado en los esquemas médicos. Aquí mandan son los médicos. Pero cuando tú politizas una tragedia para fines que no son correctos, que no son de país y que no tienen nada que ver con la tragedia, es en la imposición de un sesgo ideológico. Hoy en día se está presentando en algunos países, están aprovechando y están confinando a la gente en vez de atacar el problema como lo han referido los expertos que tienen que atacarlo desde el punto de vista inmunológico. Y es precisamente porque están tratando de imponer una política dentro de una tragedia que es humana. Por lo tanto, está privando la banalidad del mal y eso no es bueno. Nosotros aquí en España estamos empezando a darnos cuenta de lo que supone tener el gobierno a dirigentes de Podemos. Pero ustedes les conocen bien. Cuéntenos, ¿qué constancia tienen de los vínculos de los dirigentes de Podemos con el régimen chavista de Nicolás Maduro? Bueno, yo estuve hace un tiempo en el Senado español llevando un argumento, una narrativa y unos medios probatorios con el propósito de que se iniciase, de abrir la caja de Pandora en España sobre el caso del partido político Podemos y las personas, algunas personeros, entre ellos Iglesias y Monederos. Y ahí llevamos pruebas de la relación económica, comercial, entre otras relaciones, con el régimen chavista. Estas personas, a través de un centro de estudios, de un centro político, ahorita no recuerdo el nombre, tenían convenio con PDVSA, con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, tenían convenio con el Tribunal Supremo de Justicia, tenían convenio con el Ministerio de Educación y con otras instituciones, con el propósito de apalancar y preparar el pensamiento del sesgo ideológico y también adoctrinar a los ciudadanos venezolanos para seguir una línea que ustedes la están viviendo desde hace un tiempo. Pero déjeme decirles que el laboratorio de este sesgo ideológico peligroso, y lo podemos decir con propiedad porque yo tengo las pruebas sobre esto, porque no solo la relación con Venezuela, es la relación de estos personeros de Podemos en Ecuador, en Bolivia y en Brasil. Documentos que ya están en nuestras manos, documentos que se están procesando, se están elevando a las justicias correspondientes, sabemos que a lo mejor la justicia española puede ser lenta en este momento porque es algo sensible para la política de España, pero por eso es que nosotros hemos apelado a la justicia transnacional, a la justicia universal, a través de otros mecanismos que permiten, fuera de España, hacer valer la justicia. Sin embargo, nosotros cumplimos llevando eso a España. Y no solo eso, señor Martín, ustedes desde el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela están investigando la actividad de la constructora Odebrecht, involucrada en casos de corrupción internacionales y que tiene relación con diversos pagos a Podemos también. Sí, bueno, el caso de Odebrecht es definitivamente un monstruo o un tentáculo del monstruo, por decirlo de alguna manera, porque el monstruo tiene varios tentáculos y una es las compañías de construcción, porque a través de las compañías de construcción utilizaban vehículos financieros y utilizaban el fondo iraní y el fondo chino, un fondo iraní y un fondo chino, para violar sanciones que habían implementado tanto los Estados Unidos como Europa, y utilizaban estos fondos chinos, este dinero chino, este dinero iraní, a través de estas grandes construcciones en diferentes países. Nosotros lo conocimos, el caso de Odebrecht como tribunal, es en la investigación y en el juzgamiento que se le hizo a Nicolás Maduro Moro cuando era presidente legítimo en Venezuela. A partir de allí se preparó un trabajo con un grupo especial, una unidad especial, que está trabajando directamente conmigo, son expertos en materia de delincuencia organizada, y estamos canalizando los hechos que van desencadenándose de las investigaciones que hemos podido obtener a los países correspondientes. Esto es muy sensible porque hemos encontrado casos de dinero que ha servido para campañas políticas, o sea, muchos de los dineros han servido para campañas políticas, no solo en España, sino también en otros países, y estamos viendo cómo aquí hay una gran máquina que llega hasta el Parlamento Europeo porque lógicamente logra escaños en el Parlamento Europeo y después comienza un control de un poder político tremendo. Esto es una organización criminal transnacional, así lo hemos visto y así lo manejamos, no lo manejamos políticamente. Y España es parte del laboratorio porque estos señores españoles, lamentablemente, forman parte de esta ideología o de este pensamiento que no tiene que ver nada con la izquierda o la derecha, no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha, es sencillamente que le están haciendo daño a los pueblos del mundo y bueno, fíjense lo que está pasando ahora en la nación de ustedes, que se está viviendo la misma película venezolana. Estas investigaciones que ustedes llevan a cabo, señor Martín, estarán amparadas por la Convención de Palermo, que es un protocolo de Naciones Unidas sobre la delincuencia internacional. ¿Eso puede permitir que ustedes compartan esta información con tribunales españoles y que a lo mejor se pudiera iniciar algún tipo de actuación judicial en nuestro país? La Convención Internacional de Delincuencia Organizada y otros instrumentos internacionales son los que han permitido que podamos activar la llamada justicia transnacional o justicia universal. Ustedes han tenido casos, ustedes han sido banderas en materia de justicia transnacional y universal y nosotros lo que estamos utilizando es precisamente, repito, los tratados internacionales, los instrumentos internacionales, los convenios internacionales, no solo la llamada Convención de Palermo, sino también otros convenios que tienen que ver con narcotráfico, que tienen que ver con terrorismo, y lo que hacemos es redireccionar la acción a donde corresponda. Por ejemplo, en el caso de Podemos, de Iglesias y Monederos, ellos tenían un contrato en Ecuador con una cátedra que se llamaba Prometeo. Y lo que hicimos fue dirigirnos a la justicia ecuatoriana para que la justicia ecuatoriana activara la normativa que está prevista en las leyes de Ecuador, como en efecto así lo están haciendo. Igual hemos hecho en Bolivia, y ahora también lo estamos haciendo aquí en los Estados Unidos, porque tenemos siempre que regirnos por la ley del país en donde se vaya a instar la acción. En el caso de la justicia española, lógicamente, atendiendo a esta convención internacional, la justicia española puede perfectamente solicitar información, solicitar acompañamiento, porque está previsto en la misma Convención de Palermo el mecanismo de auxilio entre países, porque no solo es el tribunal que yo presido, sino que aquí se trata de una unidad de inteligencia, experto en seguridad y defensa, que está fuera del tribunal, y que yo me he permitido, junto con otros expertos en materia de seguridad y defensa, manejar todo este tema con mucho cuidado, con mucha cautela, por supuesto, y dirigirlo a donde corresponda. Y la justicia española puede perfectamente utilizar la figura del auxilio judicial, bien a la Fiscalía Ecuatoriana, o Boliviana, o Brasileña, o a la Fiscalía Norteamericana, o a los tribunales que estén conociendo alguna causa relacionada con los intereses que pueda tener España. Don Miguel Ángel, desde que estalló la pandemia del coronavirus, aquí no se habla de ninguna otra cosa. Parece que nos hemos olvidado ya de la visita de Delsio Rodríguez y su encuentro clandestino con el ministro Ábalos. ¿Qué noticias o qué informaciones tienen ustedes acerca de las implicaciones de ese llamado del Seagate? Sí, bueno, entiendo que hay un grupo de venezolanos españoles que intentaron una acción en el Parlamento Europeo y se abrió un caso allá, y creo que está más o menos avanzado, porque incluso lo que ocurrió en España, cuando fue recibida Delsi Rodríguez en el aeropuerto de Barajas por un personero del gobierno español, entiendo que vio la normativa del Parlamento Europeo y ya fue denunciado, y sé que está avanzado, o por lo menos está en el trámite correspondiente. Ahora, en Venezuela, el efecto en Venezuela es ninguno, porque ellos son una organización criminal y los criminales actúan sin ningún desparpajo y sin ningún asombro para ellos, hasta que no llegue el imperio de la ley, la fuerza de la ley en donde corresponde y como corresponde, no se detienen a los delincuentes. Un último detalle, señor Martín, ¿le da usted la impresión de que en España está avanzando Podemos para llevarnos a una república bolivariana, tal como ocurrió en Venezuela con Hugo Chávez? Bueno, voy a responder aquí como un observador. Yo lo que estoy observando es que la receta chavista que se impuso en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Argentina, también está ejecutándose en España. Y no desde ahorita, desde hace muchísimos años, desde que se tomó, tomaron la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona. Y también estoy viendo el mismo comportamiento de la oposición, lo digo con cariño y con respeto, porque hay que ver cómo son las armas del adversario. El adversario juega con una, nos juega con la lógica con que normalmente en el mundo occidental nosotros manejamos la lógica de Aristóteles. Estas personas juegan de una manera distinta. Ellos se basan en una filosofía, en un pensamiento, que es la teorema de los juegos, es un pensamiento cuántico, no estamos acostumbrados a eso porque nosotros en el occidente y más viniendo de España, el pensamiento es aristotélico y resulta que ellos sí tienen escrito un plan de transición en España para llevarla a donde quieren llevarla. Y hay que tener cuidado porque yo, los mismos cacerolazos, las protestas en la calle, todo eso lo vivimos en Venezuela y se ha vivido en otros países. Y observen ustedes que ellos no tienen ningún, no van a detenerse, no van a detenerse. O sea, ellos hacerle scratch en un sitio público, eso no les asemella, por supuesto, eso presiona. Pero aquí, para mí, el elemento nuclear que debemos manejar como estrategia ante esta situación, una, es hacer unas verdaderas alianzas basadas en el imperio de la ley, no porque yo sea juez, sino porque a los delincuentes se le ataca con delincuencia. Si a Pablo Escobar Gaviria no lo hubieran hecho un cerco para derrotarlo, Colombia hubiera continuado con la tragedia que vivía. Igual con el Chapo Guzmán, déjenme decirles que en el caso venezolano, Dios no quiera que llegue a España nunca eso, pero en el caso venezolano se logró, Nicolás Maduro logró lo que no logró Pablo Escobar Gaviria en Colombia ni el Chapo Guzmán en México. El Nicolás Maduro Moro logró un estado criminal, porque es un estado fallido y también criminal, porque tiene narcotráfico, terrorismo, tiene el terrorismo de la FARC, del ELN, tiene el Hezbollah, el ETA está allá y me consta porque yo conozco gente del ETA que ha estado allá viviendo en Venezuela, yo mismo los he visto porque son públicos sus comportamientos, no lo esconden y además de eso tienen la corrupción acompañado con el comportamiento autocrático y tiránico. cuando tú unes, cuando se une toda esta madeja nos encontramos que tenemos un dictador y una dictadura y me voy a extender un poco para poner otros ejemplos, el caso de Argentina, el caso de Argentina regresó la democracia con el presidente Macri y volvió nuevamente el kirchnerismo y no estoy hablando de una teoría de la conspiración, estoy hablando y podemos ver lo que está ocurriendo últimamente en Argentina, es decir, hay que salir del dictador y salir de la dictadura, miren lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en Ecuador donde todavía estos grupos y donde ha tenido incidencia estos señores de Podemos y tenemos las pruebas donde ellos fueron contratados y recibieron cantidades de dinero y ese destino económico del dinero se le hará el seguimiento correspondiente, se están haciendo las investigaciones y Dios mediante la justicia española tendrá que activarse en cualquier momento pero mientras tanto nosotros vamos haciendo el trabajo en las medidas de nuestras posibilidades. Pues esperemos que así sea, don Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables.